Música Si radicas en la península de Yucatán, seguramente ya has escuchado hablar de los alushes, los llamados duendes del Mayab, que se dedican a proteger y cuidar las milpas, terrenos, casas, cenotes y el monte en general. Sin embargo, aunque se considera que estos seres son inofensivos, en los últimos 120 años se tienen registros de personas que han sido secuestradas por ellos. Dentro de mis archivos tengo al menos 45 casos, el más antiguo data del año de 1897, pero tan solo en la última década han ocurrido al menos 10. En este video les presento tres de estos casos, los cuales incluso han sido documentados en la prensa. El primero de ellos ocurrió en el año 2008, en Playa del Carmen, Quintana Roo, en donde una joven de 15 años de edad fue encontrada el domingo 6 de diciembre a las 10 de la mañana en una calle de la colonia Bellavista por su padre, el señor Jaime Morales López, así como por la policía y una ambulancia. La menor presentaba una crisis nerviosa, tenía la mirada perdida y gritaba que un duende se la quería llevar a la selva. Desde días antes ya había empezado a ocurrir cosas extrañas con ella, pues en su domicilio en donde dormía les habían tirado harina en todo el cuerpo tanto a ella como a su abuela y se habían plasmado de forma clara las huellas de pequeños pies y manos que si fueran de humanos, pues por el tamaño que tenían tendría que ser de un niño de uno o dos años de edad, lo que era imposible. Los juguetes también habían aparecido acomodados en forma circular debajo de las mesas y varios sucesos más, como por ejemplo que cuando amanecía la menor tenía el cabello completamente enredado y trenzado y ya habían visto la silueta de este presunto alush y fue así como aquel domingo la menor de pronto se puso sus zapatos y salió corriendo de la casa, pues afirmaba que este duende la perseguía y se iba a internar en la selva. Por fortuna la encontraron antes y tras semanas de hacer rituales y limpias, por fin las cosas mejoraron y este alush se fue. El segundo caso que les presento ocurrió en Chuncanán, Campeche, una mañana del año 2014. El niño José Alonso Pech Perera se encontraba en el monte recolectando leña en compañía de su mamá, cuando de pronto afirma que había un divinuto ser que lo llamó para invitarlo a jugar. El niño lo siguió varios metros monte adentro hasta perderse. Ahí pasó toda la noche y fue encontrado hasta el día siguiente por la policía. Sin embargo, no tenía muestras de que le hubiera ocurrido algo malo, pues decía que los alushes lo habían alimentado, cuidado y cuando cayó la noche le dijeron que durmiera junto a un árbol. Pero sin duda el caso más sonado ha sido el del niño Alex del municipio de Tetis, Yucatán, ya que trascendió incluso a nivel nacional desde aquel año 2005 en que ocurrió. El menor se extravió en montes cercanos a su casa, estando con su abuelo y su hermanito, y cuando lo llamaron para que vaya a su domicilio, él simplemente ya no llegó. A pesar de la intensa búsqueda que se le dio de inmediato entre vecinos, voluntarios, policías municipales, estatales, e incluso soldados y grupos especializados, nunca apareció ningún rastro de este niño. Se peinaron amplias zonas del monte y sitios aledaños, se instalaron retenes en carreteras estatales, pensando en un posible secuestro y con el paso de los días y las semanas jamás apareció. Se estima que poco más de 400 personas participaron en la intensa búsqueda. Alex tenía en ese entonces 10 años de edad y era poco probable que pudiera sobrevivir solo y sin comida a los ataques de animales o situaciones propias del monte y que además no dejara ningún rastro. Especialistas en temas paranormales, así como ishmens y chamanes, afirmaron que se lo habían llevado los aluches y los dueños del monte y que éste reaparecería 13 años después convertido en un poderoso hechicero de magia blanca. Han transcurrido ya casi 12 años y hasta la fecha nunca apareció ni se encontró alguna pista nueva. Quizás sea solo cuestión de esperar. Y así como estos tres casos hay decenas más, en algunas ocasiones las víctimas han regresado y han podido contar su historia, pero hay algunos casos como el de Alex en donde esto no ha sido posible. Más adelante en un nuevo video subiré otros casos como el de estos tres menores e incluso de adultos quienes aseguran e incluso juran que sí fueron los aluches los culpables de estos sucesos. ¡Suscríbete al canal!